Vidal no ha jugado porque como siempre cuando vuelve del equipo nacional no estaba tan cómodo, no estaba en una buena condición, entonces no era disponible para jugar. Porque pienso que somos más fuertes, porque creo que hemos fichado a jugadores que nos van a dar más calidad en el equipo. Yo creo que este año la Champions League es más competitiva que otros años. Tenemos los equipos de siempre, Madrid, Barcelona, los otros, el Bayern, y después comparándolo al año pasado, tenemos equipos que no estaban, Manchester United, Liverpool, Chelsea, y creo que va a ser una competición más complicada para todos. ¿Cómo? Real ha ganado las dos últimas Champions. Para decir que el favorito significa poner presión, claro que puede ganar otra vez Real Madrid. Gracias.